Bueno, muchas gracias. Esta es la última. Gracias por ver el video. La, la, la... Si enfrentamos la montaña No bajemos antes del final Una casa de verano Y un invierno que nunca se va Y un invierno que nunca se va Y un invierno que nunca se va Sé que siempre estuve en otra Nunca supe cuál es la que va Te quiero hablar Mientras baila Y un invierno que nunca se va 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 Y un invierno que nunca se va